Tenemos una cantante que tiene una cantidad de éxito que usted no recuerda probablemente pero que va a recordar tan pronto comienza a cantar sus primeras notas Desde Puerto Rico en la Teletón 2030 2012 con ustedes Lourdes Robles ¡Fuertes aplausos! Y empiezo a olvidarlo Él nunca me ha dado esperanza de atarse a mi vida Mas cuando me tiene en sus brazos me siento optimista Yo sé que me engaño comprando mentiras Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo Y lucho con todo mi amor para retenerlo El tiempo que paso a su lado lo paso flotando Mas cuando se pierde por días lo odio llorando Después él regresa Y yo vuelvo a amarlo No puedo dejarlo Tu boca me siente Me invita a besarlo No puedo dejarlo Me asusta pensar Vivir sin tocarlo No puedo dejarlo No existe otro hombre Que me haga olvidarlo Ya son muchos años Ya son muchos años que buenos o malos No puedo cambiarlos Su amor me hace daño Quisiera dejarlo Me siento perdida Lo amo Lo amo Sé que no hay futuro Mi final feliz Pero él es mi mundo Es el hombre que me hace vivir No puedo dejarlo Su boca me siente Me invita a besarlo No puedo dejarlo No puedo dejarlo Me asusta pensar Vivir sin tocarlo No puedo dejarlo No existe otro hombre Que me haga olvidarlo Ya son muchos años Que buenos o malos No puedo cambiarlos Su amor me hace daño Quisiera dejarlo Me siento perdida Lo amo Muchas gracias Gracias Panamá Una vez más Por darme la oportunidad De compartir con ustedes En esta noche Año tras año Para mí es un orgullo Es un honor Que me hagan parte De la Teletón 2030 Ya yo me puse del lado De los niños Hace mucho rato Y espero que los que nos están Viendo en las casas Y los que nos están viendo A través de la internet Que yo sé que hay muchos lugares A través del mundo Que están en conexión hoy Ahora mismo Con ustedes aquí en Panamá Pongan también Su manita en el bolsillo Y nos acompañen Porque para eso Estamos aquí los artistas Para motivarlos Con música Con canciones Con entretenimiento Pero con la intención De que lleguen los donativos Así que Gracias De todo corazón Y yo a ti Eso me gustó Yo los amo también Y esta que ustedes Han hecho su favorita A ver si esta les motiva Que nos traigan más dinerito Los quiero Panamá Esto dice así Cuando pienso que te olvido Cuando creo que me alivió No sé cómo nos volvemos A encontrar Es como en los laberintos Que te llevan al principio No hay manera de llegar A otro lugar Cuando parece que el fuego Fue controlado hace tiempo Aparece un deseo Incontenible por tu boca Me vas calando los huesos Me vas llenando por dentro Tú me despiertas Sabores y olores Que casi olvidé Como la piel empapada Las voces entrecortadas Y aquel calor que abrazaba A tu cuerpo A mi cuerpo Tus ojos me traen nostalgias Nostalgias Como aquel viejo bolero Como aquel viejo bolero Tu influencia Tu influencia en mi pasado Regresas como lo hace un boomerang Es como el que ha sido adicto Y se enfrenta con sus vicios Si lo vuelven a tentar Por deflaquear Cuando parece que el fuego Fue controlado hace tiempo Aparece un deseo Incontenible por tu boca Me vas calando los huesos Me vas llenando por dentro Tú me despiertas Sabores y olores Que casi olvidé Como la piel empapada Las voces entrecortadas Y aquel calor que abrazaba A tu cuerpo A mi cuerpo Tus ojos me traen nostalgias Nostalgias Como aquel viejo bolero Como la piel empapada Las voces entrecortadas Y aquel calor que abrazaba A tu cuerpo A mi cuerpo Tus ojos me traen nostalgia Nostalgias 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 Como aquel viejo bolero ¡Muchas gracias! ¡Dios los bendiga! ¡Los quiero mucho, Panamá! ¡Gracias!